hola gente de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo de blogs y en el día de hoy les enseñaría cómo construir un carro con parachoques en build about for real sur sin nada más comenzamos con la intro bueno lo primero que tienen que hacer es quitar el anclar bloque y luego hacen un carro como quieran lo haré en cámara rápida y listo ya termine ahora tienen que hacerle los parachoques de cada lado o sólo se guían de mí puede ser con cualquier bloque en mi caso lo haré de palos de cualquier material lo pondré en cámara rápida listo el carro ya está completamente hecho ahora si tienen el destornillador pueden poner los parachoques invisibles para que quede a tu gusto de esta manera listo el carro ya está al 100% sólo falta probar el lo ah 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 ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido todo por hoy. Adiós.